Oración de la mañana, de hoy domingo, 23 de enero del 2022. Aquí estoy, de nuevo, Señor, para continuar luchando mis batallas, continuar enfrentando mis miedos y seguir esforzándome por estar cada vez más cerca de Ti. Dios mío, quiero que todas mis acciones, que todos mis pensamientos y que todas mis palabras siempre estén puestos en Ti. Quiero que Tú seas el centro de mi vida y el motor de mi existencia. Sé que sin Ti todo es imposible. Comprendo que Tu presencia en mi vida es fundamental. Aunque a veces me equivoco, Tú siempre sigues ahí. Dios, Tú que tienes un amor infinito, quiero pedirte que no tengas en cuenta mis pecados, sino que, movido por ese inmenso amor, te pido que me regales una nueva oportunidad y me cubras con Tu inmensa misericordia. En esta mañana también quiero poner en Tus manos a todas las personas que no te han encontrado aún para que te puedan conocer y vean en Ti la esperanza que impulsa nuestra vida. Te pido por todos los que nos decimos Tus discípulos para que abracemos con determinación la misión que nos encomiendas y así el mensaje de salvación de Tu Evangelio pueda llegar a todos los rincones de la tierra. Te alabo en verdad por todo lo que haces en mi vida, porque al despertar puedo sentir Tu compañía, Tu fuerza, Tu amor. Te alabo porque Tú me haces permanecer firme en la batalla de la vida. Te alabo porque sencillamente, ¿qué sería mi vida sin Ti? Tú eres el sustento de mi existencia, el motivo para seguir adelante, pues a Ti quiero llegar. Tú eres el principal anhelo de mi alma. Gracias de nuevo por amarme y por estar siempre dispuesto a ayudarme. Señor, conoces todos los miedos que hay en mi corazón y cómo ellos determinan mi actuar. Ayúdame a controlar esos miedos y a construir la vida de una manera distinta. Tú sabes que te amo y que creo que Tu poder es lo que necesito para ser feliz. Tú sabes que espero de Ti toda la ayuda necesaria para no dejarme vencer por las dificultades. Ya que Tú conoces mis más grandes temores, mis incredulidades. Hazme sentir la seguridad de que contigo lograré vencer todos los obstáculos. Sé que me amas y no miras mis pecados, sino que me miras con ojos de amor y me renuevas para emprender de nuevo el camino. Gracias, porque aunque soy pequeño y débil, Tú me haces grande y fuerte. Ven, Señor, y obra en mí, que todo sea para Tu gloria. Te suplico, Señor mío, que me des fuerzas para resistir a las tentaciones del maligno y que te quedes a mi lado en todo momento. Pues sé que solo contigo tengo plena tranquilidad y también sé que Tú me ayudarás en todas las situaciones de mi día. Te suplico, Padre misericordioso, por todas las personas que se encuentran desempleadas y no encuentran la manera de llevar el pan de cada día a sus hogares. Te pido que con Tu divina providencia los socorras y los bendigas con un trabajo digno. Te pido por el mundo para que inspires buenas intenciones y así puedan obrar en favor del bien común. Dame Tu paz, mi Señor, que es todo lo que necesito para salir adelante y ser feliz en este día. Amén. Trataré de ayudar a alguien que lo necesite, tanto material como espiritualmente, para transmitirle el amor de Dios a través de mí. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Alegraos justos y gozad con el Señor. Aclamadlo los de corazón sincero. Salmo 32 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.